¿Qué tal? Soy la voz que usaron para decir que López Obrador era un peligro para México. Fui contratado por quienes operaron la campaña contra la izquierda en el 2006. En esta ocasión quieren imponer al PRI, el partido responsable de los principales males del país. Pero ya basta. A 83 años de mal gobierno, ni PRI ni PAN deben continuar en el poder. Esta vez no nos vendamos y no te dejes engañar. Y sí, pienso que López Obrador es un peligro, pero para los corruptos. Y también pienso que la izquierda merece una oportunidad. Este primero de julio, démosle esa oportunidad a la izquierda. El cambio verdadero está en tus manos.